Banda Banda Aduang kayu ke danung Nalikane sebisa datang buku Anen konokane awan jangat Awan jangat, awan jangat Angel menalek ke masuk Banda Banda Aduang kayu ke arah pisah alim Aduang kayu ke arah pisah alim Nangat mengatiku Kayak-kayak nyente nita kamu Moga, moga, besti tan sahamarengno Gatisrono, musop delaras moro Masuk Aku ga nanti Merjuali Merjanji-janjimu Nampak-nampak Aku bisa Nandan merasa Aku ga nanti Oh Hey 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 y 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